Son los mismos horribles, más los refuerzos me están enfermando. No ponen nada, Dante del Palomar. Seguro que vamos a ser la única radio que se queda una hora después del partido. Y en la hora final está lo mejor de la transmisión. Así que, usted participe junto a nosotros, no se vaya. Yo sé que tiene bronca todo, pero vamos a esperar a que termine el partido. A ver si le queda una a San Lorenzo. Qué dolor, Maxi, el final este. Qué dolor la realidad de San Lorenzo que no logra despegar. Pensábamos tener un arranque de campeonato de otra manera. Sacamos uno sobre seis. Perdónale, dale vos. El lunes viene Defensa y Justicia. Bueno, relatá, dale. Lunes, no hay media la noche encima. El árbitro, Cheney, que marca el final. Perdió San Lorenzo. Perdió San Lorenzo en La Plata. 1 a 0 ante Gimnasia, que fue superior en el primer tiempo y en el segundo. En el primero y en el segundo. Y a la falta de juego del equipo de Troglio, lo peor de todo es que, especialmente en el complemento, se pareció mucho a la actitud o a la no actitud del equipo que terminó con Pablo Montero, con Soso, con Dabove. Lo mismo, lo mismo. Preocupa. Recién empieza así, pero preocupa. Y sí, claro que preocupa. El juego se puede arreglar. Me preocupa mucho. Los vestigios que quedan todavía de los pésimos años judolísticos de San Lorenzo, que se mantienen por más cambio técnico que haya. Final del partido. Cerró lo que así que perdió San Lorenzo 1 a 0. La primera reflexión, Julio. No, que ganó muy bien Gimnasia, merecidamente. Que perdió muy bien San Lorenzo, merecidamente. Y que te deja enormemente preocupado, equipo. Te deja muy preocupado. No, porque terminó jugando Torrico, Luján, Gattoni, Zapata y Fernández Mercado. Sabela, Martegani, Braida, el Perrito Barrios y el Tucu García. Esos fueron los 10 que terminaron jugando el partido. Sabela, Martegani, Braida, el Perrito Barrios, el Tucu García. Con uno menos por la función de Gordillo, ¿no? No, la verdad que pensábamos que San Lorenzo iba a mejorar, iba a crecer. Y hoy nos dieron un cachetazo que nos volvemos de la plata con mucha preocupación. Pero más allá de eso, quiero referirme después a algunas cuestiones que tienen que ver con lo institucional. Porque a mí me da la sensación, este equipo, este club está engualichado, viejo. Está engualichado este club, no puede ser que cambias técnicos, cambias jugadores. Hay algo que está torcido y no se endereza, y no se endereza. Y no quiero aprovechar la volada para hacer críticas de temas políticos. Pero esto no cambia, Maxi. Se prolongan los 5 o 6 años de pésimas actuaciones. ¿Cuánto hace que San Lorenzo no juega bien un partido de visitante y gana por ser superior al rival? Decime vos que tenés memoria. ¿Cuándo fue la última vez que San Lorenzo fue de visitante y te fuiste con el pecho inflado y con orgullo? Porque el equipo fue superior al rival y ganó bien. Decime. Porque el día que le ganó a Boca la Monera fue a los pibitos de Boca. Decime un partido contra un rival que hayamos dicho, bueno, volvió San Lorenzo. ¿Cuánto hace que no vuelve el San Lorenzo que nosotros lo más grande vivimos? Porque este es otro tema que yo quiero plantear. La juventud hoy le toca vivir esta realidad. Y nosotros supimos ver el San Lorenzo de las grandes figuras que ha tenido. De las grandes figuras que ha tenido. Y hoy los jóvenes tienen que vivir esto. Nosotros por suerte nos tocó la época que fueron los cimientos de la grandeza de San Lorenzo. Pero esta realidad de los últimos 5 o 6 años hacen que un pibe, un pibito, un adolescente, me hace acordar cuando yo era adolescente en el 74, 75. Bueno, pero a mí me había tocado salir campeón en el 68, en el 72, 74. La verdad es que no sé, te digo sinceramente, se prolonga esta imagen triste de San Lorenzo. De un equipo que... de un club más que un equipo. De un club que no levanta cabeza. Ya salió a la venta en nombre de Dios, mentiras, persecuciones y masacres cometidas por la Iglesia Católica de Ricardo Beati. Un documento histórico imprescindible. Consígalo por Mercado Libre. Y un mazazo esta derrota para la convocatoria. Que ya conspira el horario, lo que ya sabemos, y encima la derrota y encima la actitud. Yo sé que es difícil. Cualquiera, sea dirigente de San Lorenzo, no sé si va a tener éxito con una gestión para cambiar un horario. Porque la tele es el capataz, ¿vio? Es el que te pone la plata. Entonces, como yo pongo la plata, como yo me llamo, soy el señor televisor. Necesito un grande que me juegue en horario de la cena, que me genere mucho rating. Porque ese es mi negocio. Entonces, yo soy el que ordena. Yo soy el capataz. Yo soy el que da las órdenes. Si yo digo que San Lorenzo juegue el sábado a las 9 y media de la noche, juega el lunes a las 9 y media de la noche, perdón. O el sábado, cualquier día a la noche. Entonces, vos vas y decés la gestión. Pero a nuestra gente la perjudicás. Y bueno, pero justamente, mi negocio es que mucha gente lo vea por tele y no en la cancha. Está bien, Maxi. Y si yo te adelanté la plata, ¿qué querés? Es difícil el tema. Yo te contesto. Cuando quieras te contesto. Ahora. Entonces, de alguna manera, hay que resolver el problema de la inseguridad, el problema de la dificultad de medios de transporte. Porque el estadio de San Lorenzo está ubicado en un lugar muy incómodo, muy difícil. Entonces, vos tenés, por un lado pretendés abonados. Por un lado pretendés una fuerte masa societaria. Y después tenés que acatar las órdenes de la televisión. Entonces, es una contradicción. Lo primero que tenés que hacer es jugar bajo protesta y salir y decir como dirigente, no queremos jugar más. Se perjudica nuestra gente, nos perjudica la convocatoria, nos perjudica la recaudación, nos perjudica en todo. Amén, Maxi. Amén. Que hay que hacer un camino interno para no caminar por Perito Moreno. Sí. Hay un problema en San Lorenzo y me voy a meter en un terreno muy espinoso. Acá el amigo me va a mirar y va a decir, yo salgo corriendo, me quiero meter en este quilombo, ¿no? Pero lo voy a decir. Porque el proyecto del estadio de Avenida La Plata, que todos lo queremos, que todos soñamos. Yo le dije hoy a un involucrado, uno de los principales referentes de la Vuelta de Avenida La Plata, que las condiciones no estaban dadas hoy en San Lorenzo para emprender semejante emprendimiento, si se quiere la redundancia. No están las condiciones dadas. Porque para afrontar un desafío tan grande como hacer un estadio, vos tenés que tener un club ordenado políticamente. Ya no te digo económicamente. Te digo políticamente, y San Lorenzo políticamente es un desbarajuste. Porque para mí, para mí, hoy es un club desunido políticamente. Nunca lo fue muy unido, pero hoy es más desunido. Entonces, no están las condiciones dadas para arrancar a Mendes que se le debe dinero todavía a la última cuota al supermercado. La economía sabemos que debería ser paralela, eso está claro, no se tocaría la tesorería del club. Todos pensamos en algún momento que el gran poder de Tinelli iba a lograr la esponsorización para el estadio. Yo creía mucho en eso. Pero esto conspira contra el nuevo gasómetro también. Porque no podés invertir un mango para mejorar el nuevo gasómetro. Para invertir para más comodidades. El gobierno de la ciudad también tendría que participar, tendría que ayudar a mejorar un poco las inmediaciones de la zona. Entonces, todo muy difícil. Todo muy difícil en San Lorenzo. Y hoy tenemos un presidente que es un ministro de la nación que apagó los incendios de temas económicos de los últimos tiempos. Como, por ejemplo, pagarle a Palestino y conseguir algún dinero porque no había. Había que recurrir y, bueno, el ministro recurrió. Pero a mí me parece que hace falta un sinceramiento en San Lorenzo de cara al futuro. Y me fui del fútbol, pero todo tiene que ver. Porque el lunes, cuando vayamos a la cancha, vamos a querer 25 o 30 mil personas. Y capaz que no las vamos a tener. Pero no porque San Lorenzo no tenga hinchas. Porque San Lorenzo hoy es tercero o cuarto en cantidad de hinchas en el país. Se lo discuto a cualquiera. Ahora, la convocatoria es otra cosa y pasa porque mucha gente no se decide a ir al nuevo gasómetro. Entonces, no podés arrancar la construcción del nuevo estadio. No invertís dinero para que la infraestructura, para que San Lorenzo, no sé, por ejemplo, se me ocurre, haya un puente entre Avenida La Plata y el Bajo Flores. Yo me acuerdo cuando era pibe que de la cancha de River, cuando íbamos, me sacaban los micros que te gritaban a 11, a Constitución. Buscar soluciones. Si no nos sinceramos todos, no salimos. Además de lo malo futbolístico. No salimos de la situación institucional que queremos volver a Avenida La Plata y no están las condiciones dadas. Lo último. Estudiantes con Verón hizo el estadio. Lo digo acá en la cancha de gimnasia. Si me escuchan, me vienen a buscar. Me parece que había otro clima político en el estudiante. Todo el mundo sabía que se lo respetaba Verón. Y en San Lorenzo no pasa lo mismo hoy. Hoy, políticamente, hay una enorme división que algunos quieren disimular y otros lo manifiestan. Por ejemplo, las agrupaciones políticos... Compañeros. Compositores, perdoname. Si, muchas veces tenés ganas de decir algunas cosas de la política y es difícil, ¿no? Buenas tardes para todos. Dale, dale. Bueno, dejamos la conferencia de Trollio completa. Julio dijo que diga la verdad. Trollio dijo la verdad. Estando 11 contra 11, jugamos mal. No quiero agarrarme la excusa de haber quedado con 10. Bueno, al menos en eso hoy el técnico procedió bien. Que es no ponerse la declaración de siempre, de forma, protocolo. Y después, bueno, por supuesto, el técnico responde de acuerdo a las preguntas que le hacen. En fin. Pero bueno, Romero Trollio fue sincero. 11 con 11, San Lorenzo jugó mal. No busquemos la excusa en el árbitro. Más allá de que si Gordillo estuvo mal expulsado, esto corre por mi cuenta. Bueno, seguí dejando tu audio. Tengo más, ¿eh? ¿Tenés más saludos? Porque me interrumpió Brunito con la nota de Trollio. Ajá. Pero si querés, después de la tanda, completo el concepto de lo que veníamos hablando, que es un tema muy sensible, porque todo tiene que ver con todo. Y de cara al futuro, el tronco de la historia es lo institucional. Después de las ramas es el fútbol, la principal rama es el fútbol, pero el tronco es lo institucional, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Siempre, siempre. ¿Eh? Por consecuencia, ¿cómo está el club? Sí. Por eso. Metí una tandita y voy a completar este tema de la construcción del estadio en Avenida La Plata. Para terminar, para completar el tema, porque está lo futbolístico, que tiene que ver con lo que siente el hincha de San Lorenzo, que yo particularmente pienso que hoy el problema es que ya la gente no tiene más paciencia. O vos perdés un partido, pero más o menos alternás buenas y malas. Pero después de cinco o seis años, yo escucho las explicaciones y, bueno, por supuesto que son valiosas desde lo periodístico, pero después de cinco o seis años de esta malaria, es como que ya no tiene uno más ganas de escuchar argumentos. ¿Me podés decir, Maxi, que Troglio declaró bien, que reconoció todo lo que quieras? Pero no hay más paciencia. No tenés espalda. Las defensas las tenés bajas. ¿Viste cuando no tenés tolerancia, cuando te enfermás fácil, porque tenés bajas las defensas? Esto es lo que pasa en San Lorenzo. Y lo otro, que es un tema tan sensible, que es la construcción del estadio, que me escribe Adolfo Rez, que me está escuchando, por ejemplo, y que me hace alguna observación. Yo me aferro e insisto sobre este tema. Yo digo que las condiciones no están dadas para arrancar el gran proyecto del estadio. Y yo ya dije lo que pensaba de la expectativa que había generado especialmente Marcelo Tinelli, más que Matías Lámez. Y Rez me dice, por ejemplo, que las condiciones están dadas desde hace 10 años, son los dirigentes que no quieren. Es cierto que las condiciones están dadas desde la recuperación de las tierras, desde la sanción de la ley, pero cuando yo digo que las condiciones no están dadas, justamente apunto a que la dirigencia es la que no toma la decisión. A lo que dice Adolfo, ahí está. A lo que dice él, es contradictorio la observación. Esa es la condición, justamente, que no está dada. Y además, Adolfo me dice, engañarse es creer que la gente va a ir al Bajo Flores, salvo definiciones de campeonato o clásicos. Seguimos muriéndonos en el bajo. Hay que apurar con el micrófono a los que la están frenando. Pero el tema es que el clima político en San Lorenzo, hoy para semejante proyecto necesitas una cabeza convocante que sea una cabeza de consenso para reunir los sectores, para sumar. Yo no sé si hay un club que haya hecho un estadio con la desunión política que tiene San Lorenzo, donde hay hoy un vicepresidente que es el que maneja el club. Hay tres presidentes. Sí, pero el que maneja el club es un hombre que no tiene ese carisma hoy para reunir el consenso de todos los sectores. Todo lo contrario. Entonces, sí, las condiciones están dadas desde lo nominal. Está la ley, están las tierras, la plata se consigue. Pero no está la decisión dirigencial y no está el clima político de unión que yo creo que debería haber para hacer el estadio. Entonces, yo desde este micrófono digo, quiero un equipo competitivo, no quiero ganar todos los partidos, pero no quiero esto. Esto que es una tristeza, es una depresión ver a San Lorenzo. Y desde lo institucional me gustaría un clima político totalmente diferente al que se vive hoy. Y mirá que yo viví divisiones políticas a lo largo de mi vida, desde la época que escribí en la revista El Ciclón. Pero no esto, hoy donde las agrupaciones políticas están todas totalmente disconformes con un montón de cosas que pasan y desde adentro el ministro trata de apagar incendios y la gente que lo acompaña, lo acompaña. No sé, son temas delicados, Maxi. Sí, sí, yo a veces también por ahí se cansa uno de leer tanta crítica y todo es crítica, 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 que son todas justificadas. Pero cuando son cinco años de crítica, llega un momento que eso a la gente también la plancha, la desinfla. Y a nosotros no lo meten en el paquete del periodismo que le hace daño a San Lorenzo. Por omisión, por mirar para otro lado, por dedicarse a otra cosa. Nosotros no le escapamos nunca, Maxi. Así que bueno, dale. Digo, en la semana estuve charlando con gente que ha tomado las riendas un poco del fútbol juvenil y concretamente me estoy refiriendo a Bruno Calabria, a Franco Calabria, que son los empresarios, hijos de aquel querido y recordado árbitro Ricardo Calabria. Tomaron la conducción del fútbol juvenil, no son dirigentes, pero se han hecho cargo de un área muy difícil, que es el fútbol juvenil de San Lorenzo. Y cuando San Lorenzo perdió con gimnasia, en reserva el otro día, se me ocurrió consultarle a alguno de ellos un poquito por qué había perdido el equipo. Y me dieron algunas explicaciones. Pero yo la conclusión que saco un poco de todo esto, y aprovecho porque tengo que reconocer que son tipos que han demostrado amor por San Lorenzo en el futsal. Ahora es otra actividad la que tiene, no es lo mismo. Es mucho más difícil lo que les toca ahora. Yo les tengo fe a los hermanos Calabria, que enderecen el rumbo de una actividad tan difícil como el fútbol juvenil. El tema es que Kun Chunchoglu, durante muchos años, yo hablaba con él de vez en cuando, y vos también, nos decía que se estaban generando buenas promesas, buenos juveniles. Pero yo veo que hay un problema que nunca se soluciona, que vos te juntás con los que van a ver fútbol amateur y te dicen no saber lo que es el 6 de la quinta. No sabés el 9 que tenemos en la séptima. Y después cuando llegan al umbral se pinchan. ¿Qué pasa ahí? Sí, todo fenómeno. Después uno termina en Inamente Rivadavia, otro termina en Atlanta. Este pibe Insaurralde, ¿no era nuestro este pibe que jugó hoy? Sí. ¿No era un fenómeno Insaurralde? Sí, tres partidas después a Ecuador, después se diluyen todos. Sabela arrancó bien, ahora ya cuestionado hace rato, Rosanea apareció, desapareció, se compró un auto de los más caros y ya dijeron que no, que estaba mal. Entonces una picadora de juveniles, de jóvenes buenas promesas. ¿Dónde falla? Yo espero que ahora con... Yo le dije a Franco, a Bruno Calabria, confiamos plenamente en ustedes, que cambien el rumbo de esto, con garra, con amor sanlorencista, con corazón, con capacidad. Yo les tengo fe, pero hay que cambiar el rumbo, hay que patear el tablero, no hay que tener miedo. Pero vos dijiste algo, Julio, que marca la actualidad de San Lorenzo. Se hacen cargo dos personas que no son dirigentes. Bueno, claro, porque seguramente va a tener que haber una reforma dirigencial en el futuro. Pero vos tenés que tener el apoyo dirigencial para patear el tablero. Vos tenés que sostener... Yo quiero generar la revolución, pero yo no soy el presidente. Me tiene que sostener la revolución, me la tiene que apoyar el presidente. Y hoy, con todo respeto, hay tres presidentes de San Lorenzo. El reseidor, que está en el cargo, en el día a día. Lámense el que aparece en el resello para conseguir la plata. Y tiene el presidente licenciado. El que fue votado, licenciado. Arresegó en ejercicio. Y Lámense, que pareciera que fue presidente en este receso por el hecho de moverse para conseguir la plata, para los refuerzos y para todo eso. En ese torbellino de ideas no claras justamente, porque es un torbellino, bueno, ahí radica la actualidad de San Lorenzo hace tiempo. Gracias.